¿Qué es el plan de lucha? Para los compañeros que trabajan en cooperativas, a través de cooperativas para el gobierno de la ciudad y puestos de trabajo para una gran cantidad de compañeros nuevos desocupados que están habiendo. A partir de la ocupación de la jefatura de gobierno que estuvimos realizando la semana pasada, como una medida ya radical en el sentido de que no teníamos otra instancia de respuesta de parte del gobierno, pudimos sentarnos a negociar, de jefatura de gabinete se comprometieron a poder abrir mesas de trabajo donde se comprometían a cumplir con 250 puestos de trabajo y por un aumento que se acercaba al 40% que era el que nosotros reclamamos. Lo que pasó fue que posterior a esa reunión que tuvimos en jefatura de gobierno y por la cual nosotros decidimos levantar la medida esa madrugada, después tuvimos una mesa de negociación en la cual desconocían ese acuerdo, en donde rechazaban que efectivamente el acuerdo era por 250 puestos de trabajo y nos ofrecían del 23% un 4% más que no cubre con las necesidades de los compañeros. Ayer, hasta ayer había posibilidades de dialogar, pero el gobierno de la ciudad quería, a través del Ministerio de Desarrollo Social, a través de Jefatura de Gabinete, abrir una mesa de diálogo condicionada en la que para poder ir a discutir la paritaria, nos decían que teníamos que aceptar esa miserable oferta de 60 puestos de laburo y la oferta salarial que habían hecho hasta ahora, es decir que no era una mesa de negociación, era una mesa de imposición y nosotros lo que venimos a exigir acá es que se vuelva a abrir esa mesa de diálogo, la verdad que llegaron 25 de mayo, está la Plaza de Mayo totalmente vallada, tratando de que los sectores más humildes de la ciudad, los sectores de los compañeros de las cooperativas que viven en las villas miserias de la capital, villas donde no se tiene una vivienda digna, donde no se tienen los servicios, es decir, los sectores más pobres de la capital, lo que intentan hacer al vallar la plaza es seguir escondiéndolo como lo vienen haciendo todos estos años, digamos, sin dejar la posibilidad de que puedan expresarse y que puedan llevar su reclamo, que no es más que el gobierno cumpla con lo que ya asumió, digamos. Por lo pronto vamos a pasar toda la noche acá, mañana tenemos entendido que alrededor de las 9 y media empieza la agenda de actividades de la RETA, vamos a permanecer acá también en los momentos del TDEUM, buscando hacer visible este reclamo y bueno, y posteriormente seguramente realizaremos una asamblea con todos los compañeros presentes, mañana por la mañana vuelven los contingentes de compañeros de los barrios, ahora permanecido obviamente por la noche una cantidad de compañeros en forma de una guardia, no es cierto, y mañana a partir de las 8 de la mañana nuevamente concurrirán masivamente los compañeros y bueno, calculamos que alrededor del mediodía vamos a hacer una asamblea para resolver cómo continuamos con esta lucha. Todavía estamos esperando que nos reciban el petitorio, todavía estamos esperando y no nos dejan pasar, sin recibir y encima hacer operaciones de prensa para desacreditar la lucha de estas familias. La RETA, a este cargo de las urbanizaciones de la Villa 20, queremos vivienda dignamente, queremos agua, queremos luz, queremos las cloacas, queremos vivir dignamente, no con las cloacas de balsadas. La RETA, a este cargo de todo lo que dijiste, eres el gobierno, no vas a tomar sal con un dedo, la RETA, de acá no nos vamos a ir rendidos, vamos a irnos, nos vas a torcer el brazo, la RETA.